El momento que más se me antojaba La cocina con Abraham Orozco Gracias, muy buenos días Muy buenos días Con Franco Escamilla, a ver, cuéntame Oye, pues la verdad es que, como tú sabes, ha hecho mucho calor En el puerto y creo que en todo el estado, no me dejarán mentir Entonces, es momento de contrarrestarlo con una muy buena nieve Ay, sí, y aparte, no es cualquier nieve de coco, eh No, es estilo lerdo de tejada Uf, así Veracruz sí se antoja Así que, ¿qué necesitamos en casa? Vamos a, yo reduje a dos ingredientes para la nieve Tenemos que necesitar crema para batir Neutra, puede ser de vainilla Y necesitamos crema de coco Nada más ¿Ya? Eso es todo, para la nieve Ok Ok, ahorita les explico lo que es la cocada Antes de eso, les voy a explicar algo muy significativo Los helados son de leche y las nieves son de agua Pero bueno, tenemos esa costumbre como que de desviarnos un poco del tema Pero pues esto es de leche, ¿no? Bueno Muy bien Vamos a empezar Lo que tenemos que hacer es montar con nuestro batidor de mano Pues yo les recomiendo eléctrico porque la verdad es que sería un trabajal Si no O sea, hacerlo con la pura... Si, si lo hacemos con globo nos vamos a tardar años Que lo podemos hacer, ¿no? Pero pues hay que tener mucha paciencia Lo que hay que hacer es montarlo La verdad es que la crema tiene una nata espesa En donde pues la grasa ayuda a atrapar todo lo que son los... Pues el aire Y airea prácticamente Entonces genera volumen Si empezamos a ver en la mezcla Ya las aspas se van marcando Esto, ¿qué va a hacer? Va a ocasionar que tenga una cremosidad muy buena nuestro helado Y naturalmente en la erdo de tejada lo hacen con una cubeta o este tipo de cosas, ¿no? Y lo ponen con hielo Pero yo les voy a enseñar una técnica súper, súper sencilla, súper básica A ver Dejar la batidora por acá Y lo único que tenemos que hacer es agarrar la crema de coco Y esta ya viene endulzada La vaciamos completamente La vaciamos completamente Hay que probarlo que nos guste de azúcar, etcétera, ¿no? Entonces lo vamos a mezclar homogéneamente, ¿ok? En este momento si nosotros queremos agregarle un poquito de canela O algún otro ingrediente Lo podemos hacer Pero si nos damos cuenta ya tiene un volumen, una textura agradable ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a cubrir con vitafil Ajá Ok Y lo vamos a meter al congelador, ¿ok? Yo les recomiendo toda la noche Y al otro día, pues lo rascamos Y lo ponemos en un térmico Para que pues lo podamos llevar a nuestra oficina A acompañar con nuestros amigos Claro, o algún refractario Así es Pero miren, esta es la textura que tiene que quedar Esto nos va a ayudar a que no se nos ponga una piedra en el congelador Porque todo lo que metemos al congelador se nos hace una piedra Como lo aireamos esto Es una técnica que de verdad Pues la descubrí por ahí Y este... Bueno, ahora les vamos a explicar Vamos a ir montando lo que es la nieve A ver, la nieve En este caso pues es helado Porque lleva leche, lo comenté Y este... En este mismo también podemos agregarle coco picado, etc La diferencia de la nieve del erdo de tejada Es que lleva una cocada Una cocada que se prepara simplemente Coco rallado, agua y azúcar ¿Ok? El color... Pues bueno, nosotros en Veracruz nos distinguimos por poner cocadas de diferentes colores Puede ser un colorante artificial O si queremos dar un color moradito, etc Podemos agregarle un betabel, por ejemplo Para que le dé un color natural Perfecto, ahí está Ah, ya ves Oye, y lo que yo termino de montarlo ¿Qué te parece si me platicas un poco de lo que está haciendo el Banco de Alimentos? Claro que sí, miren Les traigo una muy buena noticia Lo que pasa es que ahora estamos estrenando una sede Tenemos ahora dos sedes ¿Qué pasa? Tenemos una sede que ya ustedes conocen En Avenida 16 entre Cortés y Echeven En la colonia Positos y Rivera Y tenemos otra sede que estamos estrenando Vamos a abrir nuevos talleres Estamos en temporada de inscripciones Para aprender a hacer este tipo de recetas O cualquier otro tipo de la comida internacional Repostería, etc En lo que es Cuauhtémoc Esquina Collado Para mayor información Yo les recomiendo siempre, siempre Que se metan a la página de Facebook Banco de Alimentos de Veracruz O que nos visiten en cualquiera de nuestras dos sucursales Podemos llamar también al teléfono 1-78-17-14 Perfecto Y mira A ver, vamos a Qué rico Qué tal, eh Qué rico, qué rico Así quedo Yo te invito a que pruebes, eh Porque la verdad es que Este con este calor Obviamente lo voy a probar Se super antoja Y tenemos la textura cremosa Y el coco así La verdad es que Nerdo de Tejada No me dejarán mentir La gente que conoce Así es más o menos como se sirve Muchas gracias, Abraham Muchas gracias a ustedes Que tengan un muy bonito día Oye, ya a mí también Ya se me antojó, a ver Obvio, Veracruz se antoja Pero con cocada Con cocada, bueno Ya los dejé a pie, chicos, eh Lo siento Vengan porque se derrite esto, eh Mmm 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 ¡Gracias!